Procedimiento para la instalación de filtros sanitarios en las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana. Como parte de los lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades universitarias presenciales ante la emergencia ocasionada por la presencia de COVID-19, se deben implementar filtros sanitarios con el fin de mitigar la posibilidad de contagio al interior de las instalaciones universitarias. Los filtros sanitarios tienen la finalidad de verificar el uso de cubrebocas y toma de temperatura, proporcionar gel antibacterial, así como de orientar sobre las medidas sanitarias preventivas indicadas por las autoridades de salud previniendo el acceso de personas con infección respiratoria o sospechosas de padecer COVID-19. Debe instalarse un filtro sanitario en cada uno de los accesos de la entidad académica o dependencia universitaria. En caso de que el inmueble cuente con varios accesos, se instalarán los identificados por el SUGIR y notificados a la Secretaría de Desarrollo Institucional. El procedimiento a seguir para la instalación y operación óptima del filtro sanitario en el acceso de una entidad académica o dependencia de la Universidad Veracruzana es el siguiente. 1. Confirmar los puntos de acceso o accesos, así como los espacios requeridos para la instalación y operación del o de los filtros sanitarios. Realizar una planeación que evite aglomeraciones al ingreso y permita canalizar ágilmente a los usuarios. El acceso de las personas a través del filtro deberá ser organizado de manera escalonada, manteniendo la sana distancia. Para ello, se sugiere demarcar con cinta adherible plástica una cruz en el piso cada 1.5 metros, identificándose así la distancia reglamentaria. 2. Instalar adecuadamente el mobiliario, mesa, silla, etc. y el equipo del filtro sanitario, tomando en cuenta los puntos mencionados en el apartado anterior. 3. Se capacitará de manera previa a la reincorporación de actividades presenciales al personal que cada titular de entidad o dependencia haya identificado para operar los filtros sanitarios. Dicha capacitación podrá ser organizada vía remota o a través de material videográfico. Este material forma parte de la capacitación. 4. Al ingreso de cada visitante, el personal del filtro sanitario le proporcionará gel antibacterial y también medirá su temperatura corporal utilizando el termómetro infrarrojo. 5. Las personas podrán ingresar a las instalaciones universitarias cuando su temperatura corporal no rebase los 37.5 grados y no presenten los siguientes síntomas. Dolor de cabeza, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta, abundante secreción nasal y dolores musculares. 6. En el supuesto de que la persona que desea ingresar a instalaciones universitarias presente uno o más síntomas relacionados con la COVID-19 o que su temperatura corporal supere los 37.5 grados, se deberá actuar de la manera siguiente. A. No se le permitirá el acceso a las instalaciones universitarias y se le invitará a dirigirse a la instancia de salud que le corresponda. B. Se anotará el hecho en la bitácora de registro y se informará al titular de la entidad o dependencia para documentar el incidente. 7. Los filtros sanitarios deberán contar con un directorio de contactos de centros de salud proporcionado por la Dirección General de Recursos Humanos a fin de canalizar los casos en que se sospeche contagio. 8. Al término de cada turno, el personal deberá desinfectar su área y el material de trabajo. También deberá entregar el reporte del turno al coordinador de la UGIR, al administrador o al titular de la entidad o dependencia, según se establezca internamente. La limpieza de las batas de algodón, caretas, queda a cargo del usuario operador del filtro. 9. El titular de la entidad o dependencia concentrará la información de lo acontecido y notificará semanalmente a la autoridad inmediata superior. 10. En los filtros sanitarios habrá un bote de basura con bolsa para desechos del material utilizado por los operadores de los filtros sanitarios. 11. Es fundamental mantener informada a la comunidad acerca de la operación y funcionamiento del filtro sanitario, concientizando sobre su importancia, así como de la actuación respetuosa y responsable de los universitarios ante el establecimiento y funcionamiento de tales medidas preventivas. Cada filtro sanitario deberá contar necesariamente con los siguientes insumos. 1. Gel antibacterial con su dispensador. 2. Termómetro infrarrojo. 3. Careta, una por persona. 4. Cubrebocas, dos por día y por turno, por el tiempo que dure la instalación de filtros. 5. Batas de algodón, una por persona y por turno. 6. Cinta adherible plástica para delimitación franjeada amarillo y negro, material para la delimitación visual en piso, considerando la sana distancia de 1.5 metros previo acceso al filtro. 7. Cinta plástica de acordonamiento amarilla con leyenda de cuidado o precaución. 8. Carteles o pendones que informen a la comunidad sobre los protocolos de ingreso a las instalaciones. 9. Bitácora para registro de lo acontecido durante la operación del filtro sanitario. Procedimiento para la instalación de filtros sanitarios en las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana.